Va a ser el siglo XX y sobre todo la Revolución Mexicana. Y en esta parte ya va a ser una exposición muy corta. De ahí ya los dejo libres y nos vemos la próxima semana. Perfecto, Ivo, muchísimas gracias. Ok, muchachos. Gracias. Pues entonces en esta parte, ahorita, y como ya dijimos, voy a hacerles una pequeña grabación introductoria acerca de lo que es el movimiento de la Revolución Mexicana. Bueno, tenemos que entender que para nosotros la Revolución Mexicana viene a representar prácticamente el inicio, justamente, de lo que viene a ser el siglo XX. Indiscutiblemente empieza ya en 1910, quiere decir que ya habíamos avanzado 10 años del siglo XX. Sin embargo, toda esta etapa sigue siendo preponderantemente el porfiriato. Ahora, para nosotros terminar de entender completamente lo que viene a ser este movimiento y esta situación, quiero acá, y sobre todo por eso les pido su ayuda, que ahorita me acompañen, sobre todo en esta parte, muchachos, porque quiero su opinión respecto a algo. Este es un mural que se encuentra justamente en la Ciudad de México y que nos resume en gran medida el sentimiento ya de lo que para 1910 se tenía respecto a lo que era el porfiriato. En esa parte, me encantaría, por ejemplo, que algunos de ustedes me dijeran un personaje o algo que les llama la atención de este mural. Ahora, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido. Entonces, a ver, ¿quién me dice algo que les llame la atención de este mural? A ver, ¿alguien? No se me chivé, ya saben. Perdón, Fer, ¿en dónde dices que está ubicado? Se encuentra ubicado, si bien me acuerdo, creo que es en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. ¡Guau, está hermoso! Gracias. Gracias. A ver, entonces, aquí yo ya tengo ya algunas participaciones de ustedes. Déjenme regresar aquí a lo que viene a ser el chat. Y en este se ve una división, nos dice Sol, de las clases sociales, en efecto. Se ve una situación en donde de un lado está toda esta parte de poder, prácticamente, don Porfirio, la imagen que don Porfirio tenía. Y la otra, una verdad también casi oculta de México, con una clase social mucho más sufrida. En esta parte, incluso, me ponen el perrito. ¡Ay, Dios! Está el perrito. O era en la diapositiva anterior, tal vez te refieres, Araceli. La persona que está abrazando a su hijo o hija, exactamente, muy bien. Los castigos como esclavos. Las tiendas de raya, ahorita voy a hablar de eso. En la imagen anterior, exactamente, sí. Ok, muchachos. Ahora bien, voy a explicarles un poco lo que viene a ser esta figura para entender una realidad y otra. Como pueden ver, y ahorita ustedes ven en grabación, esta parte que se encuentra, sobre todo, de su lado izquierdo, sobre todo, es el mundo de don Porfirio. Esta etapa porfiriana que nosotros vemos, y que justamente hemos escrito en clase, como lo que viene a ser el desarrollo, la arquitectura, la capacidad del cuerpo de rurales, aquí que se observa, lo que viene a ser honor y gloria, ¿no? Las estructuras, el crecimiento. De ese cuenta, y hasta nos ponen prácticamente selvático, verde, por una idea de crecimiento, por una idea de desarrollo, muchachos. Por el otro lado, tenemos acá el grupo de los científicos, de los cuales les voy a hablar yo también ahorita más, bueno, ya en nuestra siguiente clase. En esta parte, lógicamente, tenemos a los generales, tenemos a los científicos, tenemos a Pepe Limantur. ¿Y qué opinan ustedes de estos tres indígenas que se encuentran frente a don Porfirio? ¿Qué están haciendo estos tres indígenas frente a don Porfirio? A ver, suplicando, exactamente, o en una actitud casi, casi de suplicar, de recibir, se muestra esta imagen de Porfirio Díaz como el gran señor, el dueño prácticamente de México, con una figura casi monárquica y casi ya esculpida en piedra, muchachos. Para el final de su gobierno, de don Porfirio, ya don Porfirio ya era anciano, ya se encontraba muy enfermo de muchas cuestiones, ya no tenía la misma fuerza ni el mismo ímpetu de cuando ganó la rebelión de Tuxtepec. Sin embargo, muchachos, en esta parte, algo muy importante a recordar es el hecho de que muchos dicen que llega a tener la figura de una esfinge prácticamente. Ya no había gestos, había aprendido a ser sumamente diplomático, sumamente político, pero aún seguía con esta idea de que lo importante era la administración, pero desde un punto de vista increíblemente materialista, muchachos. Así pues, México suplica a su padre, a su abuelo, que es como en muchos discursos, incluso lo llamaban ya como el padre de la nación mexicana, a don Porfirio. Y se ve con toda esta estructura elegante de crecimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede en otra parte, muchachos? Vemos los movimientos. Vemos que hay personas que comienzan a reclamar. Aquí, justamente arriba de la puerta, vemos los principales movimientos ya que iban a existir de inconformidad, representando prácticamente a los huelguistas. Y vemos lo de la tienda de raya. Acá se los voy a poner de la siguiente manera. ¿Cómo venía a ser eso? Las haciendas, muchachos, y tenemos que entender el sistema de una hacienda. En muchas ocasiones pensamos en hacienda y decimos, ah, tenían ahí su campito, ¿no? Para arar, ¿cómo que se quiere decir? Algodón o maíz o frijolito, lo que quieran. No, tenían maíz, tenían frijol. Tenían incluso para poder realizar ellos sus propios telas, sus propios textiles. Las haciendas, muchachos, eran sumamente poderosas. Al mismo tiempo que producían productos alimenticios, producían también pulque y producían peletería, pieles prácticamente. Entonces, en muchas ocasiones, muchachos, lo que eran las haciendas, se podían hacer prácticamente autosustentables. Y en este sentido es donde surge la idea de la tienda de raya. Pongámosle, yo soy el hacendado, ustedes son mis trabajadores. Hoy en día, como ustedes tal vez lo sepan, espero que todos ustedes lo sepan, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a todos ustedes se deben pagar en efectivo, bueno, por lo menos en dinero de curso nacional, moneda nacional. Esto es por ley. No se les puede pagar a través de otras figuras. Lógicamente, pueden tener prestaciones como lo que vienen a ser los valios de despensa, lo que pueden ser despensas, algunos trabajadores, tal cual. Pero, en aquella época no existía esta legislación. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? Si yo era el hacendado, yo para pagarles a ustedes, les iba a pagar con determinadas cuentas, o con determinados boletas que yo imprimía en mi hacienda. Entonces, con esto, ustedes podían cambiar esos vales, esas cuentas, por productos dentro de la tienda de raya. ¿Y qué se vendía en la tienda de raya? Pues los mismos productos que yo hacía. Y que, lógicamente, les vendía a ustedes en precios a veces más caros. Esto viene a ser una de las situaciones también que terminaron colmando la situación de México. ¿Por qué? Porque todos los hacendados tenían sus tiendas de rayas, se hacían más ricos, pagando prácticamente con esas cuentas, no daban efectivo, se quedaban en el escuelo efectivo, y obligaban al trabajador a tener, lógicamente, que comprar en estas tiendas. ¿Cuál es lo que viene al final a suceder? Pues, lógicamente, la gente se cansaba. Una cuestión que te tenía que salir en tres pesos, te salía en cinco, en seis, en siete. Y terminaba afectando mucho. Y, además, te hacías deudor del patrón, del hacendado, prácticamente. ¿Qué va a suceder, muchachos? Pues, lógicamente, la miseria aumenta, tu deuda con el patrón aumenta, y al final esta deuda era también, para colmo, hereditaria para tus hijos. Y tus hijos se debían a tu muerte al mismo patrón. Por lo tanto, esta es otra de las gotitas que comienzan a colmar el vaso de las clases sociales más débiles de México. Igualmente, ¿qué es lo que vemos acá? Acá hay varias figuras muy importantes, sobre todo, si aquí vemos al grupo de los científicos, representando, por ejemplo, a Pepe Limantur, a Justo Sierra, al general Guerra, por ejemplo, a lo que venían a ser las señoras de la época, ¿no? En esta, tenemos figuras muy peculiares. ¿Quién notó ya al anciano? ¿Dónde se encuentra el anciano en esta figura? A ver, ¿quién me la contesta esa? ¡Carlo! En la parte derecha, junto al que, al que está de negro, en el que está investigando. ¿Y te das cuenta, Carlos, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo digan? Como que, bueno, es que aquí no se ve bien, pero creo que está como que diciendo que se callen. ¡Exacto! Silencio. Una de las cuestiones que más importaban, y sobre todo, representando a lo que era esta vieja guardia de mexicanos que crecieron, o si ya envejecieron con el porfiriato, era que era mejor callar, no se quejen. No digan nada, no pueden hablar en contra de. Esta era una de las mandas de la época. Tenemos la figura, lógicamente, de este como verdugo, ¿no? Golpeando y maltratando al indígena. Acá, sobre todo, igual, tenemos que, junto a esto, se encuentra el trabajador o los dos niños. El niño, tal vez, abrazando a la hermanita en una situación de verdadera desesperación, de tristeza. Nos habla acerca del dolor, prácticamente, que se vivía por parte de estas clases. El soldado está viendo la escena, pero le está avalando. No está haciendo nada por defenderlo, nada por impedirlo. Es más, las fuerzas apoyan lo que viene a ser esta tortura. y de igual manera, muchachos, si nosotros nos damos cuenta, acá nosotros tenemos a alguien ya muy bien vestido, muy de trajecito, muy todo, pero que en realidad, y aquí es muy difícil que se vea, pero está manejando documentos a través de los cuales a los indígenas se les despojaba de sus tierras. Acá, sobre todo, esto no era una labor de don Porfirio, pero sí pasó durante su gobierno y en muchas ocasiones posiblemente permitió que sucediera y que era una situación que con base en engaños legales, en abusar justamente de la ignorancia del trabajador, de la ignorancia del campesino, muchos terratenientes los obligaban a firmar documentos con los cuales después los despojaban de lo que era suyo. Y una vez que reclamaban, una vez que decían, una vez que señalaban que estaban inconformes lógicamente, pues eran en un momento dado castigados y esto, tanto por lo que eran los propios elementos de los hacendados como lo que podía ser incluso la fuerza pública. De igual manera, nosotros lo que vemos aquí atrás vienen a ser las figuras, uno, de la policía secreta, el tipo que ven ustedes vestido de verde, prácticamente, y por el otro lado de este como de morado prácticamente, representando al cuerpo de rurales. De ese cuenta y alrededor del mexicano sufrido, del mexicano en dolor, en agonía, en tortura, en medio de abusos, soportando y reforzando el abuso que hacían algunos terratenientes, se encontraba el soldado, la milicia, se encontraba lo que venía a ser el cuerpo de rurales, este cuerpo sobre todo en el campo que servía para aplicar la ley y sobre todo que fueron creados con una muy buena intención, el hecho de perseguir a los ladrones y lo lograron, los caminos eran muy seguros, muchachos, pero también posteriormente eran pagados por los hacendados para que en un momento dado pues prácticamente sometieran a los indígenas, sometieran a los campesinos y los obligaran justamente a tener que cumplir las órdenes de lo que daba el hacendado. De igual manera, y algo que tenemos que ver que existía y que desgraciadamente sí se desarrolló mucho en esta época, con base mucho, muchachos, en la forma de pensamiento que se había desarrollado a finales del siglo XIX sobre todo en Europa y que viene a ser la figura de la policía secreta. Así como ustedes, no sé si en esta época todavía ustedes como juventud todavía tengan esa denominación o hayan escuchado a sus padres. Hoy en día nosotros tenemos la policía de investigación, pero alguna vez han escuchado acerca de los judiciales, ¿alguien, muchachos, ha oído de los judiciales? Sí, Carlos, a ver, ¿qué son los judiciales? A ver, o Stephanie. Algunos de ustedes tres, muchachos, adelante. Prende el micrófono al que quiera. Ok, ahorita lo voy a explicar, no te preocupes, Andréita. Ok, muy bien. ¿Quién ha oído aquí del Tehuacán? Ah, adelante, adelante, perdón, perdón, Stephanie, adelante. Ah, pues, yo los he escuchado porque vinieron a despojar a unos vecinos de su domicilio, entonces vinieron los judiciales y los llevaron, pero pues nada más he escuchado eso. Ok, en esta parte, muchachos, la policía ministerial, como hoy en día se conoce, hoy en día ya tienen una formación distinta, se los digo sobre todo porque yo fui partícipe de una cierta formación ya para estos policías, en los cuales se exige ya que tengan por lo menos un título universitario, les damos, y yo me encargué de esa parte, por ejemplo, aquí en Puebla, hubo una generación a la que a mí me tocó darles derechos humanos, garantías individuales, que conocieran el debido proceso, o cuestiones así. Pero antes, muchachos, en los años 80s, 90s, ¿qué es una de las cuestiones que suceden? Existían los denominados judiciales, estos mismos policías, pero prácticamente los dibujaban y los caricaturizaban casi casi como orangutanes, armados, mal vestidos, violentos, y que normalmente aplicaban incluso la tortura al mexicano. En esta parte, sobre todo, si te agarraba la judicial, te podían aplicar el tehuacanazo. ¿Alguna vez escucharon de esto? El tehuacanazo. No, ok. En esta parte, muchachos, algo que era la aplicación del tehuacanazo era simplemente que a la persona la amarraban agua mineral agitada, agitada, y ponérsela en la nariz. Entonces, ustedes, si alguna vez les ha tocado, que a veces llegue con mucha fuerza el gas de un refresco, por ejemplo, saben que ahoga. Bueno, pues esto lo hacen justamente con esto. O golpearte, por ejemplo, con lo que ustedes ya no conocieron esa maravilla, pero lo que era la sección amarilla. Ivonne, ¿andas por ahí? Porque ya sé que ahorita no te tocaba, pero no sé si andas por ahí. No, sí, aquí estoy. Ivonne, ¿te acuerdas de la sección amarilla? Uy, sí, aquí en casa todavía hay una, mi esposo no quiere tirarla. Ok, miren, aquí todavía gente Jesús me dice que si todavía me tocó, me tocó. Ok, muchachos, pues a ustedes les tocó la versión adelgazada de la sección amarilla. De unos años para acá, la sección amarilla ha enflacado muchísimo, pero acá sobre todo una sección amarilla, muchachos, era un bloque que era hasta pesado de agarrar, pero era el manual de consulta de todos nosotros. ¿Pero qué es la cuestión? Si te golpeaban con esa, justamente haciendo un objeto muy grande y muy pesado, no dejaba los moretones como los deja un puño, como los deja un palo, como los deja otros objetos. Entonces, al momento de que se hacía con esto, te sacaban el aire, te golpeaban, te lastimaban, pero no quedaban tantas huellas físicas. Otra manera de tortura muy común, y esta sobre todo para los varones, eran toques eléctricos en los testículos, muchachos. Y esto estamos hablando de esta época. ¿Cuál fue el origen, justamente, de comportamientos policíacos como esta? La policía secreta que surgió durante la época de Don Porfirio. En esta época, justamente, este cuerpo de policía secreta, se sabe que en muchas ocasiones hacían desaparecer a los enemigos del régimen. es más, en esta época se comenzó a aplicar también mucho lo que era la denominada ley fuga, y que todavía duró, bien entrado, todavía mediados, mínimamente, del siglo XX. ¿Y en qué consistía la ley fuga? ¿Sabes qué, papacito? Me caíste bien, hijo. No te me pusiste a llorar, eres bien machito, a pesar de que te levantamos nosotros los de la secreta. Entonces, mira, como me caíste bien, te voy a dar chance. Córrele, córrele, voy a decir que te me escapaste, córrele. Y ahí va el tarugo, se ponía a correr, trataba de huir, y por la espalda, ¡pum! lo mataban. Esto justamente diciendo, se quiso escapar, mi jefe. Y por lo tanto, pues los mataban. Y esto normalmente venía a ser mucho para algunos reporteros que llegaban a ser pues bastante metiches, simplemente. Siete tiros en la espalda, algo así, Víctor, justamente. Desde ahí empezó, Carlos, en efecto. Entonces, esto, muchachos, viene a ser prácticamente este reflejo. Dense cuenta, la mujer que está viendo cómo están torturando al hombre, los hijos prácticamente, el niño abrazando a la niña, y ojo, con el trajecito de obrero, porque recuerden que ya comenzaban a ser obreros desde los 10, 9 años, y en ese momento se les pagaba menos que a lo que venía a ser un hombre haciendo el mismo trabajo. Y si entraba una mujer a trabajar, vamos a pagarle aún menos sobre todo por el hecho de que era mujer. Entonces, muchachos, todo este tipo de situaciones fueron las que cristalizaron un deseo de cambio. Pero simplemente, y esta parte es lo importante, recorda, cristalizaron el deseo. ¿Por qué? Porque realmente al final, muchachos, el movimiento revolucionario no surgió de las clases bajas, surgió de la clase media, es más, de la clase media alta. Y con esto, en la próxima clase, hablaremos un poquito más de los científicos y de Francisco Indalesio Madera. Muchísimas gracias, muchachos. Con esto dejamos la grabación del día de hoy para que tengan ya esta cátedra pregrabada. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Son libres, chamacos, y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Pásenla bonito. Hasta luego. Gracias, Fer. Recuerden, chicos, el trabajo en plataforma, hay dos actividades para hoy, sus comentarios sobre la app de evaluados y su avance del proyecto México una historia de sabor. Y para el día lunes sería el cuento del suplicio de San Antonio y un cuestionamiento sobre la cátedra de hoy. ya ustedes ya la vieron. Ahorita me pongo de acuerdo con el doctor Fernando cuál sería la tarea. Probablemente tengan que trabajar algo del mural, alguna imagen del mural y ustedes alguna reflexión al respecto. Pero ya aparecerá en plataforma. ¿Bien? Muchísimas gracias, Ivonne. ¿Detengo grabación ya? Sí, por favor. Gracias, Juan Carlos.